MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de María, 9 de octubre del 2023. Hijos de la Trinidad Sacrosanta, como príncipe de las legiones celestiales, soy enviado a traerles la Palabra Divina. Sean inquebrantables en la fe, en la esperanza y en la caridad. La ausencia de paz interior en la humanidad mantiene a las criaturas humanas carentes del verdadero amor. La paz interior la viven las almas que en cada momento se esfuerzan por ser amor. Sin paz interior, el amor en la criatura humana se encuentra agonizante. Hijos de la Trinidad Sacrosanta, viven momentos álgidos, anteriormente anunciados por nuestro Rey y Señor Jesucristo. Quienes ven con ojos espirituales, saben que lo anunciado se cumple sin esperar. Mantengo a mis legiones celestiales en la Tierra, a la defensa de cada uno de ustedes si lo aceptan, ante esta batalla por las almas, ante la guerra en la que la criatura humana sale en busca de sus presas salvajemente, con sus peores instintos. La guerra llegó sin anunciar, como llega a otras regiones sin anunciar. La criatura humana puede ser altamente espiritual o totalmente cruel cuando siente que sus intereses son amenazados. Lo que viven en este momento es el inicio de cuanto se extenderá por la Tierra. La unidad y los pactos son olvidados. Emergen intereses políticos, económicos y religiosos que se mantenían ocultos. En el silencio se llevó a cabo el plan siniestro. Desde momentos anteriores se abastecían de lo necesario para iniciar lo que se extenderá por la Tierra poco a poco. En medio del dolor se esconden quienes mantienen a la humanidad en vilo. El poder económico se dio para gestar lo planificado. La oración ablanda corazones, silencia con tiendas y apaga el fuego. Oren con el corazón. Cada oración da alivio a un alma doliente. Continúen preparándose, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. El demonio expande el dolor y el odio sobre la humanidad. Ustedes, sean amor como nuestro Rey y Señor Jesucristo es amor. Es necesario que se aseguren de mantener en el papel las oraciones y libros espirituales de su preferencia, sin faltar la Sagrada Escritura. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, inician las revueltas en los países enardecidos. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren por Medio Oriente. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren por Sudamérica, Colombia padece, Ecuador prueba el dolor, Argentina enardece, se estremece Chile, Bolivia vive el dolor, y Brasil prueba la impiedad. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Estados Unidos es llevado a padecer sin esperarlo. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, Francia es sorprendido desde dentro. Oren, hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, oren, mis legiones celestiales se mantienen al lado de cada uno de ustedes, invóquenles. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Les protegemos. San Miguel Arcángel, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te Espíritu Santo, Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. San Miguel Arcángel, santa Maria Mater Dei, ora pronomis peccatoribus, nucat in ora portis nostre, Amen. Ece Ancilla Domini. nowatlanticus and people from the las gotta be free. San Miguel Arcángel,